Candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia, bienvenido. Gracias, gracias, buenos días. Ahora como candidato ya en firme. Estamos aquí haciendo la campaña de la dignidad contra la chequera. Estamos recorriendo el país, hemos propuesto y presentado nuestras ideas y sin duda en este debate de las mismas hemos logrado llevarle una posición distinta al país. Los analistas, los que han estado de una u otra manera opinando en los medios claramente identifican la posición del Frente Amplio por la Democracia y a los otros seis candidatos lo ubican como el continuismo, el continuismo de la corrupción, el continuismo del mal vivir del pueblo en función de agua potable, de educación, de vivienda, que estos elementos no han sido atendidos por estos partidos políticos tradicionales y todos han gobernado, advierto. Los seis, cuatro de ellos han sido diputados, donde están las leyes que han aliviado los problemas de la población panameña. Dos han sido ministros de Estado, donde está su gestión como ministro de Estado para el pueblo panameño y uno fue nombrado por allá en Washington, vacante que le correspondía, como yo lo entiendo, a un diplomático de carrera, pero ahora se cuestiona que si debe ser así o no. Entonces, obviamente, el pueblo tiene la oportunidad de elegir en estos momentos entre más de lo mismo, entre más corrupción, entre menos escuela, educación, menos salud, menos vivienda, menos trabajo, es decir, o cambiar la ruta a la historia, porque nosotros lo que le estamos diciendo a nuestro pueblo es que él tiene que gobernar por primera vez en 115 años y eso no se lo propone nadie. Nosotros estamos proponiendo una constituyente que barra la podredumbre y que además funda un nuevo Estado, donde el pueblo tenga derecho a elegir y a revocarle el mandato al alcalde, al representante, al diputado, al presidente, por tres razones, por corrupto, por incapaz o por mentiroso. Porque una cosa es presentarse a decirle al pueblo, vamos a resolver este problema de esta forma y después no hacer nada. Entonces el pueblo no tiene por qué quedarse con una persona en la presidencia, en la alcaldía, en la representación, en la diputación, cinco años ahí, sin hacer nada. Le hemos propuesto al pueblo, vamos a eliminar el fuero electoral de la constitución política. ¿Por qué? Porque detrás del fuero electoral se esconden delincuentes comunes que roban al Estado, al pueblo panameño y no quieren enfrentar la ley. Pero ahí tienes, por ejemplo, esta campaña, una campaña corta, una campaña donde el 72% de los cargos se está reelegiendo, se está buscando la reelección. Y obviamente eso favorece a los que están, no a los que llegan. Es el sistema, por eso es que hay que cambiar el sistema. Porque el sistema permite esto, que alguien robe plata del Estado y diga que un bate cuesta 400 dólares, para después tener parte de esa plata, para enriquecerse personalmente y después ir repartiendo en clientelismo para volver a reelegirse. Por eso es que esto tiene que cambiar, la podredumbre está en todos los estamentos del Estado. ¿Y tú que estás recorriendo el país? ¿El pueblo realmente está consciente de eso? Porque yo veo que ellos son felices recibiéndole la hoja de zinc, la bolsa de cemento, más, uno está repartiendo sándwiches de mortadela, es decir, ni queso y camón. ¡Qué maravilla como el pueblo lo resume! El pueblo lo resume en frases cortas, Fernando. Esto no sirve, son los mismos. Bueno, no le creemos, en una frase tan corta el pueblo lo tiene claro. ¿Qué es lo que no tenía el pueblo claro? La salida al problema. La salida al problema se la estamos proponiendo desde el Frente Amplio por la Democracia. Entonces, cuando tú le pides al pueblo que sea él el que gobierne a través de una democracia participativa, que tenga derecho a organizarse. Yo me he reunido con grupos de empresarios y lo primero que siempre les digo es qué bueno que ustedes estén organizados y qué bueno que tengan capacidad de hacer estos análisis. Esto mismo debe tener derecho el pueblo a hacerlo. Los trabajadores a organizarse sin ser despedidos por los empresarios cuando están tratando de hacer sindicatos. Los estudiantes a organizarse para levantar su voz y presentar propuestas. Las mujeres, es decir, los indígenas, los campesinos, los profesionales. Que todos tengamos la capacidad de elaborar, de debatir, de proponer, de fiscalizar, de revocar el mandato. Eso nos hace distinto. Pero todo el mundo siempre... No, no, que esta gente del FAT van a provocar una nueva Venezuela. Mira, los problemas que tiene Venezuela, como los tiene Haití, por ejemplo, o Colombia aquí al lado, o los problemas que hay en Francia con los chalecos amarillos, los únicos que pueden resolverlos es cada pueblo en su jurisdicción. Aquí nos quieren poner a debatir sobre un país en particular, descuidando los problemas que nosotros sí podemos resolver. Los panameños no podemos ir a ninguna otra parte del mundo a resolverle problemas a nadie. Eso es deber de cada pueblo. Los panameños sí podemos resolver nuestro problema. En una sociedad, en un país que no es pobre, que no es rico, pero que tiene muchos recursos, ¿cómo podemos seguir explicando que hay 400 mil panameños, hombres, mujeres y niños que padecen de hambre? ¿Cómo podemos seguir sosteniendo que casi el 20% de la población no recibe agua potable? ¿Cómo podemos seguir sosteniendo el tema de la educación quebrada como Estado del sistema de salud? ¿Cómo se puede seguir sosteniendo eso? Eso es insostenible. ¿Y quiénes son los que han generado este problema? Porque esto tiene nombre y apellido, porque esto no cae como un meteorito del cielo que impactó Panamá. No, estas son políticas públicas aplicadas por tres gobiernos arnulfistas, el difunto Endara, Mireya y Varela, por dos gobiernos PRD, Pérez Valladares y Martín Torrijos, por un gobierno cambio democrático, Martinelli, que además fue director de la caja con el toro, que fue ministro del canal con Mireya y que después gobernó con Varela. Es decir, ellos no han gobernado los últimos 30 años, son ellos los responsables del quiebre del agro, son ellos los responsables del quiebre de la salud, de la educación, del agua potable. Entonces el pueblo ya eso lo tiene claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Porque el problema es, sabiendo lo que nos está ocurriendo, cómo lo cambiamos, cómo lo transformamos. Y a eso nosotros estamos apostando, a que el pueblo sea protagonista. No hay en ciencias sociales ninguna posibilidad de transformación real de la realidad, si no es a través de los pueblos. Yo estaba viendo, y a mí una de las cosas que más me impresionó es el reflejo de la educación. Los siete candidatos solamente tú vienes de la educación pública. Es que ese es el punto. Y de la educación pública también surgen compañeros y compañeras, como el caso de Maribel Gordón, por ejemplo, o de William Hughes, o el doctor Seba Mano. En fin, distintos actores dentro del FAD provenimos de la educación pública. ¿Y por qué es que estamos diciendo que la educación pública juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país y del desarrollo social? Porque es allí la capacidad de elaborar las ideas, de entender los fenómenos científicos y sociales que nos permitan cambiar lo que nos está pasando. Por eso hemos propuesto que debe ser gratuita desde el jardín de infancia a los niveles superiores. Porque esto tiene que analizarse en función del desarrollo nacional y del desarrollo social. El país, como te decía, está en el sexto lugar del mundo donde peor distribución de riqueza hay. ¿Cómo se genera la riqueza? Hay casi dos millones de hombres y mujeres que salimos a trabajar a diario a este país. Del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso hace crecer la economía. ¿Cuál es el problema? Que 115 personas han acumulado 20 mil millones de dólares y el resto de la población tiene que estar en estos momentos en un sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué estamos propundando nosotros? Nosotros estamos propundando a descentar el Estado. Las bandas delincuenciales inquistadas en el órgano ejecutivo, legislativo y judicial, le han robado a este país más que todo el resto de las bandas juntas delincuenciales. Eso hay que castigarlo. Porque tú tienes el caso, por ejemplo, de ese oligopolio de la medicina, de las escuelas, de los libros escolares. Y, ¿sabes? Son los mismos que están repartidos en todos los gobiernos y eso es una cosa que ha ido incrementándose ya descaradamente. Por supuesto, y a eso el pueblo tiene que ponerle orden. ¿Por qué? Porque precisamente esta forma en que aparecen diversificados en la economía, toda la política pública ha apuntado a que esos individuos sigan acumulando riqueza costilla de todos los demás. El problema medioambiental que hay en el país, por ejemplo, de devastación incontrolada, lo que está ocurriendo en Darien, lo que ha ocurrido con Minera Panamá, donde hay una devastación inmensa que pagamos todos los panameños, pero cuando se va a distribuir lo que se va a salir de ahí, de cada 100 dólares 98 para la empresa hay dos para Panamá. Es decir, estas son formas de robar los recursos del pueblo panameño que son inaceptables. Panamápor tiene los dos principales puertos del país, Cristóbal y Balboa. En 20 años le ha entregado un millón de dólares al Estado panameño y a su pueblo. Esto es insoportable. Por eso es que el pueblo tiene la oportunidad de cambiar esta historia. Como ya se sabe, el pueblo, sus demandas fundamentales para el desarrollo humano de la vida y de equilibrio con el ambiente, ¿qué está exigiendo? Educación, pública, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salarios dignos, seguridad, deporte, cultura. Aquí el pueblo panameño no está diciendo que tienen que entregarle un millón de dólares a cada uno de nosotros. Lo que queremos es dignidad de la vida. Y esa dignidad de la vida tenemos que conquistarla porque los otros candidatos y los otros partidos no han hecho posible eso. Tienes el caso de una asamblea cuya iniciativa legislativa creo que es el 15%. Todo lo demás lo manda el Ejecutivo y cuesta poco más de 100 millones de dólares por año. Tienes lo de los representantes de corregimiento que yo todavía no sé qué realmente es lo que hace un representante de corregimiento. Que debiera hacer. Es decir, tienes un Estado que se gasta 20 y pico mil millones de dólares al año y todo parece, todo está pegado como saliva. Las escuelas cayéndose, los hospitales desabastecidos, las carreteras dependiendo si aparece alguien pues que se hace o no se hace. Claro, ¿por qué? Porque el estatus quo de la situación actual permite todo esto. El país no es que no tiene recursos. El presupuesto general de la nación está casi llegando a 25 mil millones de dólares por año. Para 4 millones de habitantes. Para 4 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa allí? Oye, se reparten la plata descaradamente. No resuelven los problemas de la población. Pero lo importante no es hablar en abstracto. ¿Quiénes se la reparten? Los mismos que nos han gobernado los últimos 30 años. Que lo hacen juntos, revueltos, después que se sacan los dientes y hacen su espectáculo público para decir que son distintos, pero son los mismos. Comen en el mismo plato. Así lo define la gente. Son los mismos. Comen en el mismo plato. Por eso, lo que nos estamos jugando en este momento, los panameños en esta elección es seguir con ese continuismo de exclusión, de miseria, de sufrimiento que representan los otros seis candidatos a la presidencia o buscar una ruta clara que permita que el pueblo gobierne por primera vez. ¿Cómo debe ser el debate de hoy? ¿Ves que va a ser algo distinto a los otros? Que la verdad es que fueron bastante aburridos. Primero, los formatos de eso no eran debates. La población siempre reclamó debates que no lo son. Porque tú vas a hablar de educación, por ejemplo, en un minuto y medio, con tantos problemas que hay en la educación, o vas a debatir el país que vamos a tratar de construir en los próximos cinco años y tú tienes un candidato a hablar de 10 a 15 minutos. O sea, eso no es debate. Eso es un foro, es un panel. Hoy, la diferencia es que se le puede hacer preguntas a otros candidatos. Bueno, quizás eso tenga un efecto y también puede haber posibilidad de contradicción, ¿no? Repreguntar. Repreguntar. No obstante, yo pienso que aquí no podemos debatir el presente sin ver el pasado y proyectarnos hacia el futuro. Por eso, cuando estamos hablando de los candidatos actuales, estamos planteando, bueno, ¿qué ustedes han hecho cuando han sido gobierno? 30 años no ha bastado para resolver el problema del agua potable a la población. Pregunto. Caído en pegrano. De la educación. Caído en pegrano. De la salud. Caído en pegrano. Destruyeron los sectores productivos, el agro y la industria. Están destruidos. ¿Por qué? Porque todos ellos estuvieron de acuerdo en la firma del Tratado de Libre Comercio con los norteamericanos y con otros tratados de libre comercio. Entonces, cada producto que llega al país viene con su mano de obra. Es decir, lo trabajaron en otro lugar. Cada producto que podamos desarrollar en el país es la mano de obra panameña la que lo va a hacer. Por eso hay que pensar en un plan nacional de desarrollo, pero vinculado al desarrollo social, vinculado al pueblo. Por eso nuestras políticas públicas apuntan directamente a los seres humanos. Es decir, la política pública no puede ser simplemente enriquecer a unos cuantos. Tiene que, esa riqueza que se genera, tienen que haber ganancias razonables, pero además de eso tiene que permear al resto de la población. ¿Crees que realmente existe ese fenómeno lumbana? La verdad, pienso que no. ¿Y que un independiente pueda llegar a la presidencia? Bueno, en estos momentos el pueblo está cansado de los mismos. De los mismos de siempre. porque cuando tú hablas de este último personaje que mencionas, es decir, estuvo con el gobierno del PRD de Martín Torrijos, los escándalos de corrupción que estallaron ahí los cuestionó. Por ejemplo, ¿qué dijo cuando estaban asesinando dirigentes obreros en este país? Por ejemplo, en ese gobierno de Torrijos, el dietilenglicol, ¿qué mencionó este personaje en medio de ese problema? Entonces, cómodamente, soy abogado por contacto de alguien, me nombran en Washington, que ahí no llega cualquiera, ¿sí? Ejerzo cargo público, cinco años, no digo nada, veo todo pasar y ahora yo cuestiono todo. Entonces, este es como el cuento de la caperucita, el lobo disfrazado de oveja, pero ese no es solo el caso de él. La abuela, donde la oveja no es la abuela. La abuela, de acá. Ese no es el caso de él, ese es el caso de los seis. Todos han sido gobiernos, dos ministros de Estado, cuatro diputados, ¿qué han hecho? ¿Cómo no se ha podido resolver los problemas que tiene la población? ¿Qué se han hecho? Todas las leyes que perjudican al pueblo panameño. Cuando se liberalizó, por ejemplo, el precio para la comida, empezaron a subir los precios de los alimentos. Cuando se hizo lo mismo para el tema de los medicamentos, empezaron a subir los precios de los medicamentos. Y eso se aprueba por ley, cuando se privatizó el IRRE, ¿cuántas veces nos subió la tarifa eléctrica del IRRE a los panameños? ¿Cuántas veces nos han subido la tarifa eléctrica después de privatizar el IRRE? Entonces, ya el pueblo sabe en su práctica cotidiana que todas las políticas implementadas a través de leyes del Estado es para perjudicarlo. cuando se abrió cuando se abrió eso que llamaron crisol de raza y empezaron a repartir carnet de trabajo con permisos migratorios, tú traes 500 mil pobres de sur, de centro o de las Antillas de América a Panamá en una economía de 4 millones de habitantes, es para desplazar mano de obra panameña. Entonces, los panameños... Pero ahí... Lo raro es que en ese momento bajó el desempleo. Ahora que se restringe empieza a subir el desempleo. Bajó. De cada 100 empleos, 50 están en la informalidad en este país. Es decir, aquí que la matriz con la cual se mide la varían para hacer bajar o subir el desempleo es una situación concreta. Pero la realidad del pueblo sigue siendo dura. Cuando tú hablas de 50% de generación de empleo informal, esa generación de panameños va a envejecer. Ese 50% va a tener jubilaciones. 7, 24 de sol a sol. Tendrá pensiones, no va a tener. Entonces, te salen con algo de que 120 a los 65. Este pueblo no quiere ser mendigo. Este pueblo quiere trabajar, tener trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? 12 meses al año. Dentro de esos 12 meses, un mes de vacaciones, que te paguen seguro social. Tener salario. ¿Por qué las pensiones son bajas hoy, Fernando, de nuestros jubilados? El salario mínimo era de 300 balboas. ¿Cuánto es 60% de 300 balboas? 180 balboas. Salario mínimo de 500. ¿Cuánto es la pensión? 300 balboas. Eso no alcanza para vivir aquí. Pero si el salario fuera mínimo, 1000 balboas, la pensión, 60% de 600. Es decir, que cuando tú hablas del presente, tienes que proyectar el futuro, entendiendo el pasado, para cambiar la situación que tenemos. Eso es lo que estamos proponiendo. Nosotros le estamos proponiendo a nuestros pensionados y jubilados pensiones dignas, dignas, para que ellos puedan vivir dignamente. Cuando yo te digo que pensamos bajar los precios del alimento y congelarlos todos, no 20, todos, bajar el precio de la electrificación y congelarlo, ¿qué pasa con esa medida? Con esa medida lo que ocurre es lo siguiente. El salario empieza a tener mayor poder de compra. Si una libra de carne me costaba 5 dólares y cuesta 2.50, con 5 dólares yo puedo comprar 2 y no una libra. Esto es importante, importante, pero además hemos propuesto que debe haber aumento de salario general de todos los trabajadores del país. Desde el año 82. No solo el salario mínimo. Correcto. Desde el año 82 no hay aumento general de salario. Entonces, los salarios son una forma de distribución de riqueza. El pago de impuestos que no pagan hoy los que más ganan estamos proponiendo hacer una reforma progresiva que el que más gana pague más para poder atender problemas de salud, de educación, de vivienda, de agua potable, de generación de oportunidades. Porque si nosotros queremos combatir la criminalidad nosotros entendemos que hay que combatirla en dos formas. Primero, hay que eliminar las causas que generan esa criminalidad. ¿Cuál es la exclusión? Hay medio millón de jóvenes en Panamá no trabajan, no estudian, no han ido a las escuelas, desertan, etc. ¿Eso es caldo de cultivo para qué? Para la pandilla, la prostitución, la drogadicción, tráfico humano, tráfico de armas, en fin. Pero ¿cuáles son las causas? La causa de la exclusión. No tienen trabajo, no tienen vivienda, no tienen agua potable. Eso hay que atacar. Pero también... Eso también está... También... Yo creo que tal vez dentro del discurso, uno, calidad educativa, que bueno, una persona que vive con un título que no sirve absolutamente para nada, y dos, eficiencia laboral. Por supuesto. Pero fíjate, que aún en las peores condiciones que el pueblo está trabajando, hace crecer la economía. Eso implica eficiencia. Para que la economía crezca, la gente trabaja. Pero además, para poder castigar el tema de la delincuencia, tú tienes que aplicar la norma legal. Pero tienes que tener una política criminológica que hemos presentado nosotros como propuesta, que pueda reorientar al reo, que lo pueda resocializar. Porque las cárceles hoy son universidades, del crimen. Entonces el tipo sale de ahí, sale a delinquir. Si tú tienes un programa de resocialización, me explico, el tipo sale de ahí a trabajar, a ser productivo. En el norte de Europa, los países nórdicos de Europa, están cerrando cárceles. ¿Por qué se puede cerrar cárceles en una sociedad? Porque el desarrollo humano ha alcanzado tal nivel que la gente tiene educación, salud, vivienda, arte, cultura, tiene deporte, no tiene necesidad de delinquir. Yo aspiro a que nosotros pensemos en cerrar cárceles, sí y solo sí, si logramos darle vida digna a nuestro pueblo y castigar a esas pandillas delincuenciales que en que están en el Estado le roban más al pueblo. Eso es fundamental para poder cambiar la situación actual que vive el país. Debe haber inversión, sí, pero esa inversión debe distribuirse de forma mejor. La ganancia debe ser razonable, no puede ser irracional como está ocurriendo en estos momentos. Bueno, Saúl, suerte esta noche. Gracias por la entrevista y sin duda pues ahí estaremos y apelando a nuestro pueblo para el 5 de mayo, casilla 6, todos los candidatos del FAT, representantes, alcaldes, diputados y los candidatos a presidente quien les habla y mi vice que es Maribel Gordón. Gracias por la oportunidad. Así es, Saúl Méndez.